Arre que llegando al caminito, a que mechura tan bonita, me refiero a la burrita y si para la trompita es pa' que me guste más No te fijes mi burrita, no te vayas a espantar Una mula en la milquita se ha venido a retosar No hay cuidado la burrita, no se puede ya espantar Como siempre andan juntitas, ya se supo acostumbrar